... Invitamos al escenario al señor Javier García y al señor Gerardo Blamonte, escritor, director y actor de la obra Pesosa Saudade, apreciada por el club portugués, que está en este momento en el teatro en el teclado todos los días miércoles 20 y 30. Por la difusión de la cultura portuguesa, este homenaje al máximo poeta que tuvo, tiene, que entra en Portugal, Fernando Pesó. Le vamos a hacer entrega de una distinción a ellos que son los artífices de esta obra. Les pido un minutito de silencio. Yo sé que tienen todos ganas de hablar, pero terminamos con los homenajes y después podemos hablar. Un segundito. Bueno, seguimos con los homenajes. Javier García, director, jueves director, nacido en Norte de Plata, se enamoró de Pesosa. Y escribió una obra, que si todavía no la quiero, vayan a verla, que está muy, pero muy buena. Dirigida por Javier, y acá está Pesosa, Gerardo Damonte. Que la verdad es que muchos van a recordar, como yo lo recordaba, pero no es mucho mayor que yo. Los vi a mesa de noticias, ¿eh? De ese nueva mesa de noticias, como tanto los programas estaba trabajando ahí. Así que bueno, para nosotros, para nuestra institución, es un honor a auspiciar esta obra de un joven director y de un selecto y experiente actor. Así que los invitamos a que vayan a ver la obra. Y mientras Javier nos dice un poquito de la obra. Bueno, la obra trata de relatar un poco los últimos momentos de Pesosa. Los textos están sacados del libro del desasuncio. Es una de las obras más importantes de él. Y bueno, la idea fue poder acercar a la gente que no conoce a Pesosa a su obra. Y yo, que desde adolescente comencé a leerla, me siento muy orgulloso de haber podido llegar a concretar mis sueños de tener esta obra. Y les agradezco mucho la presencia. Y a Gerardo, vamos a preguntar, ¿qué se siente meterse en ese personaje de Pesosa? En especial. En principio, bueno, meterse en el mundo de Pesosa es aceptar que uno no va a estar solo. Tantos heterónimos dando vueltas, tantas formas de escribir, tantas formas de amar, tantas formas de doler. Él decía que el poeta, yo digo también que el actor es un fingidor que finge el dolor o el amor que de vera siente. Para mí es un orgullo y un placer interpretarlo a Pesosa y decir sus textos. Porque yo los había disfrutado como lector. Pero el hecho de tener que interpretarlos, de actuarlos, me obliga a conocerlos profundamente. Inclusive de imaginarme en qué momentos y en qué situaciones él escribía esos textos. Y eso hizo que mejorara mi comprensión de sus textos como lector. Entonces para mí fue un doble placer. Primero, interpretar a Pesosa. Y segundo, poder comprender tan profundamente sus textos y su dolor. Gracias al Club Portugués y gracias a toda la comunidad portuguesa. Y gracias a Javier por haberme convocado. Gracias a Javier por haberme convocado.